Tengo que encontrar la silla ¿Qué os parecen estos? Aquí llevo un bolsón Vemos que lo del perro va a llevar más tiempo Vamos a ir a los aules de Seattle Mirad qué pedazo de carro llevamos Y estoy emocionada con esto Vamos a la nueva casa Estamos yendo a Ikea Hola a todos y bienvenidas un día más al canal Estoy inaugurando este nuevo vlog Bajando las escaleras del hotel Hoy es la última noche O sea, esta noche que viene Será la última noche que pasaremos aquí Mirad qué mono Aquí había algo que ya no hay Aquí hay como unas pastitas Y esto parece un banana bread Que está repleto de azúcar O sea que no Pero aquí sí vamos a coger un té Pues eso, que ya mañana nos vamos a la nueva casa Bueno, ya estuvimos dando una vuelta Mirando algunos muebles Porque yo estoy súper enamorada de una mesa Que tenía una amiga mía en Chicago Pero es carilla Y hoy he visto, menos que no la compramos ayer Porque hoy he visto que la página web Tiene un 25% de descuento Así que esto es mi té Que se lo estoy cogiendo cada día A estos pobres Por cierto, hoy es una nueva entrega De Raquel con las uñas más pintadas Pero como os imaginaréis No tengo quita esmalte Y quiero comprar hoy Porque se me cortieron ayer A ver, como me las apaño para salir de ahí Como podéis ver Como podéis ver, está lloviendo Primer día con lluvia ¡Abreme, abreme! Hoy no teníamos plan Y no queremos ir otra vez a Ikea Ayer no fuimos a Ikea Fuimos como se llama West Elm La tienda Y es monísima Pero no queremos ir hoy otra vez Y coger cosas Porque no tenemos la casa donde dejarla Entonces hemos dicho Nos buscamos un plan Como hay lluvia Vamos a ir a los aules de Seattle Que nos lo recomendó Una amiga de otra amiga en Chicago O sea, nos pasó como un planning Y su primer... En un viaje que ella hizo Y su primer punto Era ir a los aules de Seattle Y esta mañana No, anoche Mirando el tiempo Y viendo qué hacer Como que no podemos ir a Ikea A coger Porque necesitamos comprar sábanas Algunos platos Típico Todo viene en la mudanza Pero para esta semana O dos semanas O lo que tarden en llegar Y necesitamos cosas Entonces vamos a ir de Ikea Mañana que ya tenemos el piso Y bueno, ya hemos contratado el internet Entonces mañana también vienen a ponerlo Y nada Y hoy vamos a ir a los aules Como para pasar el día allí Aunque creo que son de esos descubiertos Y está lloviendo Y yo muy lista Me he dejado el abrigo Pero bueno No hace frío Nos vemos en los aules A ver lo que no te paran Pues acabamos de llegar Y parece que por aquí no está lloviendo Está como 40 minutos de Seattle Y tiene un montón de cosas O sea, creo que tiene más Que el de Chicago Muchas de las que están en Chicago Están aquí Pero creo que hay más O sea, por lo que ponen los carteles estos grandes Pero ahora cuando ya estemos dando una vuelta Ya os diré que tal es De precios De todo Si compensa como el de Chicago Yo necesito hacer un piss Pau ¿Qué decir de nuestro coche? Ya que te broma Está magocha Por el color Me parece que es de broma Pau decía el otro día Lo bueno de tener nuestro coche Es que lo identificamos súper rápido En plan en el aparcamiento Y bueno, quería contaros Que ayer no hicimos vlog Porque ayer fue un día De transición ¿Fue martes, no? No Fue miércoles ¿Qué? Star money Star money, sí Fue miércoles Tuvimos toda la mañana en el hotel En pijama Yo editando Y luego nos costó mucho salir De hecho nos planteamos incluso pedir comida Y al final dijimos Tío, no Vamos al baño primero Tenemos que salir Y no sé qué Que esto se supera Echándole valor Total, entonces nos salimos Fuimos a comer a un sitio Que estaba súper rico Yo comí palaces de remolacha Y estaba increíble Y Pau se comió una hamburguesa De no sé qué También le gustó mucho Hasta luego estuvimos paseando Fuimos a ver unos perros Para adoptar Pero no esto Eran muy mayores Y no está como miedo tenerlo mayor Entonces creemos que lo del perro Va a llevar más tiempo Y yo tomarle he dicho a Pau O sea, no hay que tener prisa De aventar Porque lo que haremos pequeñito O sea, nunca sabe Como la historia que tiene el perro O sea, tiene malos tratos Si no, no sé A mí que estar más tiempo con él Como que me da un poco de miedo O no sé Y luego, ¿qué más hicimos? Fuimos a ver tiendas de decoración Y estuvimos andando un rato por el centro Compramos cena en Whole Foods otra vez Y nos fuimos a casa a cenar Y ahí estuvimos viendo más muebles online Y ya está Y ahora voy a entrar al baño Con vuestro permiso Tío, me he enamorado de este bolso de aquí Bueno, es este mismo Va a ser precioso Y de esta carterita me parece ideal los colores Pero es que mirad lo que hay aquí Este peluche cuesta 600 dólares Tío, la gente es imbécil No lo entiendo Estamos hablando de Roberto de Iván Y mirad, aquí llevo un bolsón Bueno, un bolsón tampoco he comprado otras cosas Y una de ellas de Pau Y luego él se ha comprado camisa Y yo lo único que pillaba ha sido un gorrito Podría enseñar la ropa en este vlog Pero si queréis Como alguna me habéis preguntado que compré en Primark Cuando fuimos a Boston Si queréis lo que puedo hacer Lo dejáis en los comentarios Si os interesa que haga un haul de las últimas compras que he hecho Tanto en Boston como en Chicago como aquí O hago como un resumen de todas las compras Que estamos yendo al coche A dejar las bolsas para ir a comer algo Porque ya son las 2 de la tarde Y tenemos mucha hambre Y tiene una pinta de que se va a liar a llover Terrible, mirad Pero esto es la pinta que va a tener 7 Mirad Pero el gusto de ir con jersey Manga corta debajo El pantalón este que es finito Y no tener que llevar abrigo Estoy súper agustito En comparación con Chicago Que esto es impensable Y más en este tiempo A ver, me pongo aquí medio tumbada Porque aquí tengo un pedazo de foco Y me veo como si fuera de verdad Disfrazada de Halloween Con un montón de sombra Que estamos en un restaurante Que se llama Olive Garden Que es como una cadena Que en Chicago la habíamos visto muchas veces Pero nunca habíamos ido Y como que aquí cerca No había muchas más opciones O sea, había Pero no que nos gustaban Y esto era como italiano Se suponía Pero no es italiano Es como súper americano Y se ven que hacen pasta Pero súper guarro Bueno, la pasta de hecho estaba buena Pero hemos pedido de entrante Champiñón relleno Y estaba malísimo O sea, malísimo No sabía nada No era... No sé, no sabía No tenía sabor Y luego hemos pedido para compartir Un plato de pasta Eran raviolis Rellenos también de champiñón Y esto sí que estaba súper rico Y luego, bueno Saca la cámara ¿Por qué? Porque te hacen pagar a ti mismo aquí Que tip quieres dejarla y todo Y pagas ahí solo Y no sé Me parecía diferente Nunca lo habíamos hecho Y ya está Y ahora vamos a seguir de tienda Un día Raquel es desmotivada Se va de las tiendas desesperada Están de... Aquí ya no hay nada que me guste Raquel ¿Qué te pasa? Raquel Raquel, ¿qué te pasa? Cuéntame, ¿qué te pasa? Raquel se esconde a la cámara Con lo que le guste a ella grabarse Y hablar Cuéntanos un poquito de Justin Raquel Y tu experiencia con Justin Bieber En Estados Unidos No, que está sonando mucho más A Justin Bieber Y... Cuéntales fotos Mira, Pau la blende ¿En serio? Y Pau quería que os cuente Que fuimos al concierto de Justin Bieber Que fue increíble No, no, no Yo lo que Pau quiere que cuente Es que Pau en plan Es aquí la mejor persona del mundo Y que le regaló a Raquel Si queréis vídeo contando las cosas de Justin Bieber Porque encima grabamos ese día, ¿te acuerdas? Sí O sea, tengo vlog de ese día Y no es que lo sé yo Si queréis vídeo del concierto Y ya te viven hace dos años O tres años Dejadlo en los comentarios Vale, pues que ha hecho de noche Llevamos como no sé cuánto rato sin grabar Porque empezó a llover Mirad el suelo mojado Y íbamos de un lado a otro Como locos Sobre todo yo Que pensaba que no me daba tiempo a verlo todo Porque este es mucho más grande Y merece mucho más la pena Que... ¡Pau, gracias! O sea, has movido una rama Y me ha llovido a mí Sí, pero tú llevas gorra Yo no Que este es mucho más grande Y las tiendas tienen muchas más cosas Que el de Chicago O sea, ha llegado un momento En el que me estresaba Porque pensaba que no me daba tiempo Me he comprado un bolso O sea, precioso Estoy enamorada Lo único malo es que En el último momento He visto el mismo bolso Que había visto esta mañana Que ha sido el que al final me he comprado En crema Yo me lo he comprado en negro Y ha sido como No, bajón Ya no sabía cuál De este clarito solo quedaba uno Y tenía como unas manchas Que se había transferido El color de las asas Que eran negras Y al final, por eso Hemos intentado allí Con la de la tienda Limpiarlo En plan, limpiar la piel No se iba Y he dicho Mira, paso de comprarme un bolso Que se ha transferido el color Porque seguramente Cuando caigan otra vez las asas Con el tiempo Se vaya transfiriendo más Y he dicho, he decidido Me voy a por el que yo tenía en mi mente Y ya está Bueno, también me he comprado Ropa deportiva O sea, es que soy María Gangas De verdad Todos los vaqueros Tenían un 40% de descuento Llega un perchero Que había todo ropa podrida En plan de que no me gustaba nada Y de repente Un vaquero Una talla Y le digo Pau, esto no me va a estar bien Y de broma Porque todavía no entiendo bien Las tallas en Estados Unidos Y eso que llevo 4 años viviendo aquí Bueno, 3 Claro Y yo tengo la 4 Y por mis ganas Que me he ido al probador Y le he dicho Yo me lo voy a intentar meter Y bueno Me quedaba como un guante Bueno, como un guante A mí me gusta como me quedaba En plan, estaba cómoda Y no sé qué Pues esa tenía un 60% En vez del 30 o el 40 Que tenía el resto de la tienda Estoy súper contenta con las compras Ahora no sé qué plan tenemos Son las 9 Justamente están cerrando Es alucinante Los aules aquí O sea, tenían el 70% No sé por qué este coche no se abre Hola a todos Y bienvenidos un día más al canal Hoy recibo con esta sonrisa Oh, bueno Igual este vlog Está siendo una continuación Con el ayer Así que bueno Olvidarlo de bienvenidos al canal Pero Bienvenidos a un nuevo día En Seattle Hoy estoy con esta sonrisa Porque ya llevamos ahí Todas las maletas Y todo Vamos a la nueva casa O sea, yo creo que Eso siempre da emoción Por mucho que estemos Un poco desanimadillos Estamos un poco emocionadillos Por estar en la nueva casa Aunque no vamos a tener muebles Va a ser todo un poco desastre Pero bueno El plan de hoy es ese Vamos a ir ahora mismo A comprar un router Como era Donde compré la gama Un Best Buy Bueno, la última vez que estuve En un Best Buy Sabéis todo lo que lloré Por la cámara, ¿no? Por favor, nos persigue Otra vez la farmacia Esta Molonga Por cierto, llevo mis pantalones nuevos Los que os dije que estrené ayer Y mi bolso No es ideal Por favor Uy, que lleva la etiqueta Ah, no, no es la etiqueta Es esto Es una chapita que lleva Me centro Vamos a ir a comprar el router Porque entre las 10 y las 12 Vienen los del internet Luego queremos ir a Ikea Para comprar colchón hinchable Tenemos que comprar Un edredón Sábanas de la cama Que no tenemos Toallas Algunas cosas para la cocina Mientras nos llegan nuestras cosas Queremos comprar también La mesa de comedor Tengo ganas de tener Mesa de comedor Yo también Pues eso Que hoy va a ser Como un poco día de compra Y luego tendremos que ir al súper Comprar detergente Cosas para la ducha Fregaplato Básicos Bueno, y por supuesto comida Y ya está Pues que eso Que hoy va a ser un día De pagar Pagar, pagar, pagar Pagar, pagar Mirad cuántos edificios hay Mirad qué bonita es esta pista Construyendo el pago Acabo de entrar en casa Y hola Es que es demasiado bonita Vale, viene Viene Pau Con el nombre del internet Pero por favor No sabéis Bueno, estaba el suelo mojado Cuando hemos entrado Ya se está secando No sabéis lo bien que huele Todo limpio Ya en este tío Como... Bueno, hemos subido con el señor Este que me ha puesto Todo eso en la maleta Y ya me estaba muriendo De la fatiga De que el tío Llevase mi maleta Nada, hemos descargado la maleta Mirad, por aquí todavía Hay agua en el suelo Que le habían puesto Las vajillas Para ver si funcionaba Me he encendido La máquina de hielo Que hay dentro del congelador Normalmente Las casas americanas Tienen el fuego En el microondas Por aquí se chupa el aire Y lo que suele ser Casi en casi todas las casas Es que como que lo limpia ¿No? Se supone O sea que no se lo absorbe Pero este Este mueble No tiene nada Porque es campana Como de España O sea, lo saca ahí fuera O sea que es súper bien Porque realmente No se va a quedar aquí El olor Porque mirad Aquí es lo que decía De la habitación Que tiene las puertas aquí Pero aquí tiene No hay cristal ni nada Esto aquí entra la luz Pero está hueco Y luego la terraza En realidad ya la he visto Pero es que yo estoy emocionada Con esto La nueva casa Lo primero es lo primero O sea, pero tal cual Internet Todo es súper limpio Tío, me encanta Me encanta No se va a quedar Tengo el botón y digo Será para echar sabor O algo Pero es que mira Es que tiene la trituradora esa Que a mí me recuerda A la peli esa de... ¿Cómo es, Pau? Es que no sé cuál, eh Una que echan los muñecos por ahí Se empiezan a quedar tontos ¿Ves? Es un muñeco que tienen vida ¿Cómo era? No lo tengo ni idea No, acuerdo Pero esto es súper americano Es lo que tritura la basura, tío Es súper maratidoso De hecho, a ver con una basura de algo, ¿no? No, o sea, eso es para... Se lo lleva por la... ¿Se lo lleva por la tubería? Sí Vamos a ver el baño, ¿eh? Todo esto repleto del masquillaje Claro Esto para subir la intensidad Qué fuerte Este es armario Ah, este es armario de antes Sí, es grande, tío Y después aquí la sorpresa Que eso es súper raro O sea, por lo menos en Chicago Oye, ahí cabe... Ahí cabe la ventiladora Las cosas de la limpieza Claro O sea, esto lo pueden haber puesto un poco más allá Y yo veo que encima de la secadora o lavadora ¿Qué es? No se puede mover Oye, que es que las dos cosas parecen lo mismo, ¿no? Bueno, da igual Encima de la caja... No, esta es la secadora Vale, pues encima de la secadora... Ahí yo también veo espacio, ¿eh? Para poner cosas Sí, esto como se abre O sea, encima de la secadora veo las maletas Ahí lo cogen las dos maletas Me encanta que sean puestos, tío Que no son las cosas de nuestro armario Y en la habitación Y en la habitación Bueno, aquí ves el armario de Raquel Y Raquel Pues ya estamos de nuevo en el coche Le está diciendo a Pau Estoy grabando súper mal estos días Y me ha dicho Está grabando lo que está siendo nuestra vida estos días Que está siendo un... ¿Cómo has dicho? Trompicones Yo siempre grabo en plan cosas del paisaje De donde estoy Para que os hagáis una idea Pero es que me bajo del coche Me he entrado un edificio Me he entrado y voy cargada Y voy con trocentas cosas Y es que no me da tiempo Que estamos yendo a Ikea Realmente no sabemos muy bien A qué estamos yendo a Ikea Porque al no tener los muebles O sea, por cosas que nos hacen falta Para estos días Pero a la vez Como que queremos empezar a decorar Y a la vez es como Tío, no tenemos los muebles Deberíamos esperar Entonces nos hemos hecho una lista Con las cosas que más o menos Nos hacen falta O que estaría bien ir viendo Las cosas que nos hacen falta del súper Tipo lavaplatos Las cosas para lavavajillas No sé Yo soy súper cuadriculada Y si me salgo de mi orden Ya os digo Estos días como que he estado Agobia En plan estresada Me picaba mucho todo el cuerpo De cuando me pongo muy nerviosa Y entonces hemos dicho Bueno, nos hacemos una lista La reina de las listas Y del orden De las cosas que hacen falta para casa De las cosas que hacen falta para comer De las cosas que hacen falta De decoración O que podemos ir mirando Porque ya el domingo Entregamos el coche Entonces estaría bien Como sacarle el máximo partido ahora Y se nos ha hecho tarde Y tenemos mucha hambre Entonces hemos dicho Íbamos a ir a un restaurante Vegetariano Que tenía muy buena pinta En la de casa Y luego hemos dicho Mira, cogemos el coche Nos vamos directamente para Ikea Y comemos en Ikea Cualquier cosa Y nos ponemos las pilas Porque ya son las 2 de la tarde Eso, queremos ir a Ikea Queremos ir al Ross Que es como un TG Max o un Max Y luego también queremos ir a ¿Cómo se llama esto? A Whole Foods A Trader Joe's Muchas cosas Sí Lo bueno de esto Es que hay que hacer muchas cosas Estamos como motivados La mente es ocupada Entonces no nos da tiempo A pensar en plan De si se llama Menos Chicago En mi caso España No sé qué Pero lo malo también Es que hay tantas cosas que hacer Y estás con la emoción Que tanta emoción agota Que os iremos enseñando Me da la sensación De que estos blogs Solo van a ser de compra Y de ir y venir Pero es que mira Como dice Pau Es que está siendo nuestra vida Estos días Espero que os parezca interesante O que no os aburra Por lo menos ¿Cómo hacer una mudanza asiática? ¿Cómo mudarse A tomar por culo del mundo? Literal, ¿eh? Porque estamos al otro lado del mundo O sea, ahora mismo Cuando están viendo esto Desde España Yo estoy al otro lado del planeta No, sí Al otro lado del planeta Es muy fuerte Piénsalo Y mientras lo piensas Nosotros llegamos a Ikea O sea, Raquel ha sido subir las escaleras Ha hecho No, venimos en directo a comer Pero le he dicho a Pau ¿Dónde está la comida? O sea, porque yo sé que me lío Y que nos pasa la hora Hay que comer primero Aquí, aquí Pero cabrea Dímelo cabrea No, tío Me río porque saca la cámara Pero me pongo nerviosa Déjame Está cabreada la tía Está cabreada Pues voy a comer algo Que no quiero, tío Me pongo nerviosa Porque solo hay carne Y pescado parado Y intento no comer esto Y Pau me pone nerviosa Y a las chicas le pregunto Hay unas bols de verduras Albóndigas de verduras ¡Tacca! ¡Tacca! Cuatro bolas Cuatro bolas Se ha pedido el menú del ninja Pues ya estamos en la Cora Mirad qué pedazo de carro llevamos Y no llevamos nada O sea, porque no llevamos nada Bueno, llevamos soluciones Para los armarios Que es lo que más nos interesaba Sábanas para la cama Ledredón Y un par de plantas Que pausa emperrao Tenemos que ir a casa A descargar esto Y irnos a otro atien Y vamos a merendar algo Porque estamos ya Sobre todo yo Muerta de hambre Con el plato de niños Que me comí Que de verdad No sé en qué momento Se me ocurrió Bueno, lo pedí pequeño Porque no sabía Si me iba a gustar o no Y eso ya Estamos contentos Lo único que nos gustaría Llegar a casa Y que ya hubiese llegado La mudanza Porque estamos cansados Y ahora dormir en el sofá Cama y todo Pero bueno Acordáis del vídeo de Ikea En el que compramos El que se llamaba Fall Ikea O algo de esto Que compramos el sofá Y compramos, no sé El edredón Las lámparas que había en casa Todo Si recordáis como acaba Ese vídeo de Ikea Acaba Y hoy no va a ser menos Y vamos a coger chuchis Las chuchis de Ikea Son brutales O sea De verdad Aunque hay que reconocer Que las de ese vídeo Están un poco durillas ¿Sí? Sí A ver esta Me acuerdo Esta también Vale Siguiente parada El Ross Que os he dicho antes Que era como el TG Maxx Y el Marshalls En plan de esto Como tipo aule Vamos a venir a buscar ¿Qué buscamos aquí? Toallas Y no sé Cosas varias de casa Como veis hay ropa También hay zapatos Y luego aquí edredones Y cojines Tropecientas historias de casa Sábanas Cojines Almohadas Pero es que mirad Por ejemplo Estas almohadas Son Calvin Klein O sea Te encuentras cosas De firma cara Y mira Inmuebles Cosas de decoración Alfombra Cuadro De todo Me parece broma Este vlog Pero mirad Ahora estamos viendo Blenders Pero estamos viendo Que está más barata En Amazon La que nosotros queremos Así que la vamos a dejar Y Pau me ha informado De que nuestro grill Este lo tiró En Chicago Porque estaba Muy machacado Y estamos viendo Ahora para comprar Si eso O una tostadora Y estoy súper cansada Es las nueve y pico Y cierran las tiendas A las once A las doce de la noche Es muy fuerte Pero en plan Yo que sé Casi todas A lo mejor es hoy Porque es viernes Pero tío Está todo abierto Hasta súper tarde Pero vamos Nos está viniendo súper bien Porque estamos cogiendo Todo lo que necesitamos Mirad Y otro de los problemas Que teníamos Era que Todos los cubiertos Los venden por pack De cuatro Ocho Doce Y así Y hemos venido A Walmart también Aparte por el colchón Y a mirar la blender Porque aquí te los venden suelta Porque nos parece una tontería Comprar mucho Y luego tener Tropecitos cubiertos Cuando no tienen La mudanza ¿Qué os parecen estos? Son chulos, ¿eh? De unicornio Mirad que locura Como está todo por Halloween Todo este pasillo Está lleno de postalitas Para mandar por Halloween Y hoy es un día más De mudanza Mirad Estamos a las 11 de la mañana Metiendo cosas en el coche Buenos días Que compramos ayer Y que no No nos va bien Pau Echa el coche adelante Por fin Pues bienvenidos Al día 3 de mudanza ¿No? ¿Hoy es el día 3? O el día 2 El día que sea No lo sabemos Estamos en Target Los que viváis en Estados Unidos Con este rojo Ya os habréis dado cuenta O los que conozcáis Target Terrible Ayer no cerré el vlog Porque creo que esto va a ser Un poco burrito De cosas De compras De tampoco enseñar las compras Porque llegamos a casa Y no sabéis Todo lo que nos parece O sea Fuimos a Walmart A por un colchón hinchable Que por cierto Hemos dormido bastante regular Bastante más Pero bueno Bueno en Walmart Cogimos algunas cosas Para desayunar Hoy Hemos hecho oatmeal Compramos avena Compramos plátano Fresa Y canela También compramos Detergente Bueno lo que nosotros Pensábamos que era detergente Porque no lo leímos bien Y cuando llegamos a casa Le pausa A dejar el coche Y yo me voy a poner La lavadora Descargamos todo Que fue un trope Ya os puedo imaginar Veníamos del Ikea Del Walmart Del Ross O sea Llevamos el coche Que no cogía Un alfilet Bueno pues llegamos a casa Voy a ponerle las toallas A lavar Para poder ducharnos Con unas toallas limpias Y veo que es Como era Acondicionador No es el detergente Total que llamo a Pau Era como las dos y pico De la noche Le digo bueno Cuando parques el coche Me gusta el de la vaquita Vete a comprar detergente Por favor Porque entonces no podemos Total que también Como no conocíamos la lavadora Ni la secadora ni nada Ponemos una lavadora Un lavado rápido Colocamos medio todo Vemos que muchas cosas Que habíamos comprado en Ikea No encajan donde queríamos Por ejemplo Compramos dos cubos de basura Un cubo de basura normal Y otro para el reciclaje Y no entran Por el aparatito este Que va triturando las cosas Pues está justo debajo De la pila Y no nos dejaba Colocar bien las de estas Compramos una cosa Para dejarlos cubiertos Nos faltaba un trocito De cajón Para que cuspiese del todo Nos dio mucho coraje Porque hoy tenemos Que volver aquí A devolver cosas Pero bueno Eso no es lo peor Que pongo la Voy a poner la secadora Y digo No lo voy a poner En modo toalla Voy a poner uno rápido Que era el más corto Era en 40 minutos Bueno por las zonas mojadas Le digo Pau Yo voy a acostarme Lo pongo otra vez En 40 minutos Digo esto Que se quede ahí Yo no aguanto más O sea eran como ya A las 2 de la mañana Toda la lista mañana Me levanto y le digo Pau voy a ver si están Las toallas mojadas Por si no lo tengo Que poner otra vez Bueno me levanto Y estaban húmedas Lo he vuelto a poner Y ya han salido secas Pero tío Tres secadoras Para secar las toallas O sea no hemos duchado Más o menos tarde Nos anda como las 11 Hasta que hemos salido de casa Por eso por la secadora Y ya se habíamos Tradicionado Mirando cosas en el ordenador Y ahora hemos venido a Target A por ejemplo Trapos para la cocina Mirad este que ideal Con las vaquitas O este que pone hello Y nada Y vamos a seguir Comprando cosas para casa Porque ayer no nos dio tiempo Y ahora estoy destrozada Solo quiero llegar a mi casa Y quedarme en mi casa Tranquila Pero es que no tenemos Un sofá Un tropez Seguimos en Target Y mirad Hemos encontrado la silla Que queríamos Justo era este El tipo de silla Que nosotros teníamos en mente Siempre veíamos así Como brillante Y en colores que no No sé En blanco Las habíamos visto de colorines Y era como No, no, no Las queríamos en negras Pero es que lo mejor Es que son mates Y que están A no sé 15 dólares más baratas Estas están en rebajas Y aquellas no Lo único que en este súper Solo hay dos Y tenemos que ir A otro súper de esta cadena A buscar la otra Y también a comprar La mesa Que todavía no la tenemos Así que bueno No sé Súper emocionados Porque al final Estamos encontrando muebles Que estábamos bastante desmotivados Y en IKEA Nos desmotivamos un montón Súper contentos Mirad que bonita es Creo que supuestamente No se puede poner nada Aquí en esta escalita Para los carros Que sobrepase la altura Del carrito Pero yo no lo he visto Tengo hambre tío Vamos a comer Por favor Bueno pues ya no hemos hecho Con el juego de cuatro sillas Y no sabéis lo que Que greña Se me está deshaciendo la verdad Y no sabéis lo que nos ha pasado Hemos cogido dos sillas En un target Cuando hemos vuelto al coche Pues nos hemos montado Nos íbamos a otro target Para coger otras dos sillas Porque no quedaban más En ese target Y de repente dice Pau que hay la ventanilla Y digo que hay la ventanilla Y había un papel Con un número de teléfono Y un nombre Y ponía Como que yo arreglo esto Nos habían dado un golpecillo No es un golpe Es como un scratch Como un rambuño Y hemos llamado al tío No nos ha cogido el teléfono Pero vamos Pensamos que será de buena fe Al dejarnos la nota Que nos cogerá el teléfono más tarde No sé El caso es que hemos venido a comer Estamos en un centro comercial En el que solo hay comida basura Y al final hemos decidido venir ¿Cómo se llama esto? Al Cheesecake Factory Que es bastante americano En plan esto Pero bueno Es lo único que conocemos Preferimos eso Más vale más lo conocido Que bueno por conocer Hola de nuevo Esta es la Raquel del presente Hoy en este vídeo No soy la Raquel del mismo día O sea Quedan como menos de 12 horas Para que se suba el vídeo Pero eso Soy la Raquel del día anterior Ese día Tampoco cierre el vlog Porque no sabía Si iba a seguir añadiendo día A este vlog El que estáis viendo ahora Y estoy para despedirme Nada eso Que espero que os haya gustado Fue una semana de O sea El último vlog Grabé Pasó un día En plan que no grabé Que fue como un día raro Tanto para mí Como para Pau Grabé miércoles Jueves, viernes O algo así En plan los tres días seguidos Y fue una semana que yo Real Sufría un montón En plan de bueno Ahora llego a casa Y enseño las cosas Y llegamos súper tarde Pasado de la secadora Mil historias Y ya no enseñaba las cosas Y decía bueno Mañana tenemos que llegar a casa Que haya luz Para yo enseñar las cosas El día siguiente tampoco Así que al final Bueno sé que os lo he preguntado En algún momento de este vlog Si queréis que hiciese un mega haul Ya es que ni os lo voy a preguntar Porque ya está grabado Y lo voy a subir Porque además estoy segura De que la mayoría Vaya a querer vlog De las cosas que compramos Pero no tiene mucho sentido tampoco Que nos acompañéis a todas las compras Y luego nos veáis lo que compramos Así que bueno Han llegado más cosas Como esta mesa de cristal Que me tiene enamorada Y esta semana Nos llega la mudanza Así que ya mismo En cuanto a como de todo Haré como el house tour Me he apuntado a hacer El vídeo de los cambios Ropa Cosas de la casa Os enseño también Cosas de belleza Que he ido comprando Y que me gustan Si os voy a enseñar Un montón de cosas Va a ser como una nueva categoría Dentro del canal Porque la vida Ha hecho un haul De hecho Ya lo he grabado Y creo que lo voy a grabar de nuevo No sé Como que no estoy acostumbrada A este tipo de vlog O este tipo de En plan la cámara Y yo me veo como rara Y creo que lo voy a hacer de nuevo O igual no sé También es que como me han llegado Más cosas Digo Me estoy reando Que no sé si voy a dejar Ese vlog así Y voy a grabar las cosas nuevas En ese mismo vlog Pero Como ahora El momento presente Yo voy a hacer el vídeo Desde el principio Así que bueno Si tenéis intriga Y queréis verlo Pues no os esperáis Los siguientes vlogs Y que nada Espero que os haya gustado este vídeo Ya los siguientes Son más actualizados Viene el cumpleaños de Pau Viene mi cumpleaños Viene una excursión A un sitio súper chulo O sea De verdad Hay vlogs muy guay grabados Así que por favor No os lo perdáis A todos los que sois nuevos en el canal Vamos Una bienvenida Con los que ha estado abiertos De verdad Me hace muchísima ilusión Que os suscribáis Y que cada vez seamos más Y no sé Los comentarios Todo de verdad Me encanta Así que bueno Eso Que si os ha gustado el vlog Le deis deditos para arriba Y si no estáis suscritos al canal O sea Estáis tardando en suscribiros Y que yo os mando un beso enorme Gigante Que como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós